¡Holís! ¡Holís! ¡Mellos míos! ¿Cómo están? ¡It's me, Martina! La turca fugitiva Hoy tenemos un video de Marianas Que ya saben que son estas personas que publican cosas re privadas en Facebook O en otras redes sociales, ahora que hay como muchas Una las reconoce porque los ves de afuera y decís ¡Ah! Te da ese cringe Y a su vez esa fascinación que no podés parar de leer Cuando lees algo que publica una persona, que te genera eso Estás frente a una Mariana ¿Y qué tenés que hacer ahí? Sacar una captura Ver los comentarios, porque en los comentarios también hay cosas muy jugosas Y mandármelas a mí, a djfaranachorra.com Así yo hago un video como este Vamos con la primera Mariana del día Hoy cumplo 15 años de casada ante los ojos del señor Pero llevo 46 años recorriendo su camino junto a mi compañero de vida Mi marido y medio hermano Re turbio, re turbio de repente ¿Cómo mi compañero de vida, mi marido y mi medio hermano? O sea Aquí está Santiago del Estero Enters, joins the chat Crecimos juntos Engendramos 17 hijos Y seguiremos juntos hasta siempre ¡Vamos, bebito! Pero esto no puede ser real ¿Cómo? A más la palabra engendrar Me da tipo alguien ¿Onda? Engendramos 17 hijos A más tenéis con orgullo Es una monstruosidad esto Son como esas familias de Estados Unidos que se cogen entre ellos No, igual me suena que debe ser una joda No puede ser cierto A más mi marido y medio hermano O capaz Bueno, no sé Siguiente Mariana Ahí está genial Dice Taller de ingreso a la UCS UCS es una universidad Utilizaremos este espacio para conocernos Por lo tanto, les pedimos que suban su presentación personal E incluyan una foto y un texto breve donde detallen La carrera que eligieron, el turno y la sede Además, nos gustaría que compartan algún interés o gusto personal Y una frase o título de libro o película que represente la carrera que iniciarán próximamente Para incluir su presentación en el muro Deben clickear el signo más que aparece en el margen inferior derecho del muro Patlet Muchas gracias Bueno, ya la que escribió esto también es medio Mariana Dale, hija de puta Te estoy pagando ya para hacer este curso que no debe ser gratis No me hagas Encima, elegir un libro Me haces pensar un montón Elegir un libro o una película que represente la carrera Yo qué sé Yo qué sé Yo qué sé ¿Qué opinas de Nancy Pasos? Y una Mariana Claro, porque imagínense en un curso Y no en un taller De 30 personas Una Mariana mínimo hay Hola, mi nombre es Emanuel Este año empiezo la carrera en licenciatura de psicología Voy a hacerlo en el turno mañana Soy tímido al hablar y ser sociable hasta que agarre vuelo y me voy por las nubes Claro, pues se está presentando en serio Como si fuera Tinder Pero no es Tinder Es una carrera Mi hobby Hay algo como que escribe además Es una locura Esta persona Esta persona Entienden Es la que después pasa al psicólogo y te toca este Este O sea, este tiene que ir al psicólogo No él estudiar psicología Mi hobby es pasarla por internet Youtube Viendo animes Y jugar algún que otro videojuego Estoy con la expectativa De una nueva etapa En donde quiero progresar Y cumplir esta meta Ya que pasé por cosas malas en la vida Y ha cambiado con Mariana Pasé por mucho Pero voy a resurgir como un ave fénix Todo esto en una presentación de un taller En una universidad O sea, imagínense lo demás que leen esto Es un loco Ya que pasé por cosas malas en la vida Y pude salir adelante Esto trajo mi atención Y me dio interés por la psicología Claro, pues estos son los que estudian psicología En realidad porque les interesa analizarse a ellos mismos Como que no es que de verdad lo estudian para ayudar Va, para ayudar No sé si alguien estudia psicología para ayudar Pero estudiaba psicología como para entender más la cabeza Tuya Pero también para... No para ponerlo en práctica No solamente para estudiarte a vos Pero esta gente es para... Para ellos estar mejor estudian psicología Y acá cita una frase Que es lo que pidieron Un gran poder Lleva una gran responsabilidad Tío Ben Spider-Man Claro, cito una frase de Spider-Man encima Que no hay película más O sea, no vi nunca Spider-Man Pero es como Batman O sea, no hay forma que lo sea profundo Tipo citame De alguna película de Meryl Streets De alguna película más No, no es Spider-Man Porque encima lo peor es que esta gente Se cree re profunda O sea, te escriben esto Porque sienten que tienen una sensibilidad especial Y no, no, no Sos como de lo más normal Y tipo, más promedio que existe O sea, no hay nada menos promedio que vos No, como es esa frase Al revés No hay nada más promedio que vos O sea, es tremendo Porque uno siempre se quiere sentir especial Único Cuando nací yo se rompió el molde Vos naciste del mismo molde Que nació el 99% de la población mundial Que cuando te piden citar una frase Que te haya cambiado la vida Citas una frase de Spider-Man Bueno, igual también O sea, yo no voy a mentir A ver, mi película favorita Ustedes saben que es Titanic Tipo, literal Y cuando siempre que No sé que me preguntaba Siempre que me preguntaba No sé en qué contexto Pero vieron que a veces En algún curso te preguntan como ¿Cuál es tu película favorita? Esos cursos medio de barrio Y yo siempre Titanic Y además la decía orgullosa Y ahora digo ¿Cómo debe haber sonado esto En los oídos del otro? Porque a mí hoy me decís Titanic Y pienso que sos un pelotudo O sea, no hay forma que piense Que sos una persona inteligente capaz Si me decís Titanic Es como que me digas Libro, autor favorito Pablo Coelho Pablo Coelho Yo era re fan de Pablo Coelho Pero bueno, tenía 18 años Después ya a los 22 Ya me da un poquito de vergüenza admitirlo Vamos con la próxima Mariana No es mi intención de discutir con nadie Pero como hay libertad de opinión Opino Una Mariana siempre arranca así No es mi intención discutir Este no es el lugar para decir esto Pero Si no es el lugar para decir esto No lo digas acá Decilo en otro lado Porque claramente Si vas a decir O sea, siempre cuando lo arranca con No es mi intención ofender a nadie Se viene una Tipo Pero las mujeres Pañuelos verdes Son unas putas de mierda Tipo así Si alguien se siente ofendido Respire profundo Es solo una opinión Cuando yo era chica Y no chique Las clases O sea, ya meten palo Ya meten palo Para la gente diversa Las clases comenzaban la primera semana de marzo Y terminaban la primera de diciembre Teníamos un feriado largo para Pascua Y las vacaciones de invierno Las dos últimas semanas de julio Las fiestas patrias se celebraban el mismo día Y si era domingo El viernes anterior las dos últimas horas de clases Había algo raro también Las maestras nos enfermaban No recuerdo que las maestras faltaran dos días seguidos Y si así ocurría Nos dividían en grupos con los chicos en los otros salones Ay, como dio la mañana nostálgica Y es más nostálgica de cosas que no recuerda a nadie Y que a nadie le importa No era más lindo que ir a la escuela Y que... Y enterarte que la maestra se tomó una licencia por enfermedad de tres meses ¡Ay, no! Hermoso, hermoso Iden con empezar las clases mucho más tarde de marzo Porque las clases nunca empiezan en marzo Porque siempre hay paro Paro docente Y terminan antes también Pero es como... No sé si... ¿A qué le da nostalgia eso? Tipo, a nadie Si la maestra te retaba No te convenía decir nada en tu casa Porque seguro te volvían a retar y te comías un castigo Ni la lluvia impedía faltar a la escuela Porque era como tu segunda casa Daban ganas de ir Bueno... No sé a quién, ¿eh? Porque a mí lo que me cagaban a palos por puto en la escuela O sea, yo ganas de ir La verdad que tenía muchas cosas menos ganas de ir A la escuela en esa época El maestro se respetaba Era como si te retaran tus propios padres Había dos recreos Uno cortito y el largo de 25 minutos ¡Pero cómo se acuerda tanto esta persona! ¡Ay, cómo veo a la gente nostálgica de la secundaria que se acuerda todo! Y después que vos capaz te los cruzas ¡Ay, esto me pasa a veces cuando me cruzo con gente de la secundaria! Que si a veces me cruzo Como decís Capital Federal ¿Cómo te puedes cruzar con alguien que...? Pero te cruzas En algún momento de la vida te cruzas Y me pasó hace como, no sé Tres años que me crucé con uno Que me empiezas a preguntar un montón de cosas de la secundaria Y tipo, y onda Reflotaba recuerdos ¿Cómo te acordás cuando en los recreos salí? Es como, no, no me acuerdo O sea, pasaron 20 años, no me importa Tipo, no sé si me acuerdo O si no me acuerdo No me interesa hacer esfuerzo Porque estoy como muy... Pero no es que me hago el superado Es que es real Tipo, tengo 37 años La secundaria la viví hace 20 O sea, me chupa tres huevos Es como que me digas ¿Te acordás a los 10 años? Las maestras tomaban café en la cocina Y no nos cuidaban en el patio Porque sabíamos que podíamos y no a... Sabíamos que podíamos y no hacer Más allá de una rodada jugando a la mancha No ocurría ¿Qué es una rodada? Era un honor llevar y traer el registro El registro debe ser el boletín de notas Buscar el mapa mundial en la dirección O pedir tiza Nos turnábamos para borrar el pizarrón Y sacudir los borradores Y era un honor llegar temprano ¿Pero esta qué escuela fue? ¿Pero qué fue la escuela de los pelotudos? O sea, no era un honor llegar temprano O sea, en la escuela te peleabas por ver quién era más quilombero Y competías a ver quién se llamaba más materias O sea, salvo que esta persona tenga 80 años Y está hablando de la secundaria de los años 20 Porque yo en mi secundaria, años 90 Nos peleábamos por ver quién era más conflictivo Era como la competencia A ver quién es más tóxico Qué alegría enorme era contarle a mamá Fuimos a la bandera Ay, en mi escuela era todo lo puesto En mi escuela era como el papelón Tipo, nadie quería ser abanderado Nadie En la primaria sí Era distinto Porque en la primaria es más Como que querés ser el buen alumno Pero pasas a la secundaria y te volvés maligno No sé qué Hay algo que pasa en la secundaria En la adolescencia Que te volvés malo Como que todo esto no lo querés Y te da vergüenza Nos enseñaban que Sarmiento En esa época Sabés como lo dice Agarraba a Belgrano Pero no te lo dejaba vivo Y eran todos medio genocidas Igual Eran otros tiempos Era como que Ay, no sé Qué los vamos a cancelar Era como que se hacía Yo que sé en esa época Era medio Tío, bueno, es un indio ¿Qué haces? Y lo matás Pero a mí ¿Cuándo los maestros comenzaron a enfermar Para necesitar suplente Y la suplente de otra suplente? ¿Desde cuándo los padres golpean a los maestros? ¿O desde cuándo los mismos alumnos Sacan su furia contra ellos? ¿Cuándo revisar una cabeza Pasó de ser un acto de salubridad A una discriminación? ¿Cuándo un acto patrio Solo un feriado Y que ni sepan una canción como Aurora? Ay, Aurora Yo no me sé ninguna canción igual No sé cuándo se perdió la escuela Como institución Y los maestros Como ejecutores de enseñanza Esto es el progreso Perdón, seriores Pero no lo quiero Si fuiste de esta escuela Copia y pega Yo fui de esa época ¿Cómo se enseñaba? No tenías ni una falta de ortografía ¡Maravilla! Pero los signos de puntuación, Mariana Pues estás metiendo unos signos Unos puntos suspensivos Mamita, eh Eso no te enseñaron a regular Aclaración necesaria Como dice al final Copia y pegué Aclaro porque no me corresponde La autoridad del texto original Ay, qué honesta está Mariana Pero comparto plenamente Y por eso seguí las instrucciones E invito a que hagan lo mismo Un like De ella misma Obviamente no puedo poner el nombre Porque lo tengo que tapar Pero es la misma persona que publicó La que se dio like No ha compartido nadie No tiene ni un share La amo Y quién va a compartir esto Esto Videla te lo comparte Chicagune Stop Para decirles que Estoy haciendo gira de despedida El show de la faraona Voy a estar en Mayo En Quilmes Morón Rosario Córdoba Y Capital Federal Que no sé cuándo saco este video Si capaz Si entran a martinsiro.com Y no está Capital Federal Es porque todavía no lancé la fecha Pero voy a estar en Capital Federal también Así que Nada, fíjense Parte de la recaudación La voy a donar A un lugar de animales Después les voy a contar eso No importa El caso es que voy a estar en estos lugares Así que Vayan a martinsiro.com Y ahí Van a ver las entradas Y las pueden comprar Y me encantaría verlos Así que vayan Y ahora Continuamos con el video Vamos con la siguiente Mariana Una se puede ver Físicamente bien Mas una por dentro Sufre de enfermedades Por ejemplo Yo me veo normal Mas Yo... Más pues Tipo habla como yo Este soy yo Mas yo sufro de dolores de cabeza Todo el tiempo Tomo pastillas Cuando lo necesito nada más Drogarita de mierda Cuando lo necesito Esta debe vivir amorfina Sufro de la gastritis Por comer mucho chile Porque llevo 23 años comiendo mucho chile ¿Qué tenía que ver el chile? ¿Por qué es tan específica? Además deje de comer chile, señora Si sufre de gastritis Gastritis que es cagadera Tipo gastroenterocolitis Esa onda Si sufrís gastritis Por comer chile Hace 23 años Deja de comer chile Toda mi niñez, adolescencia y juventud Y aparte los pulmones que me duelen Y aparte dolores de riñones Por tomar mucha coca cola Y no tomar mucha agua Por esa adicción Que ya hoy en día La tomo de vez en cuando Aparte mucha debilidad que padezco Y dos enfermedades más Ay Mariana Pero ahí está Está la más cerca del arpa que de la espada Pero por favor ¿Cuánta enfermedad? Pero más Mucha enfermedad prevenible Tipo deja de comer chile Deja de tomar coca cola Y ya Erradicamos tres enfermedades de tu cuerpo Así que la vida no es fácil Pero toca seguir adelante Con todas Y enfermedades y problemas Señores Las respuestas Mucha fuerza Y ánimo y fe Yo sé que en el nombre de Dios Tú vas a estar mucho mejor Dios te bendiga muchísimo Ay, qué locura Estos mensajes boludo Que te pongan eso Tipo como Dejalo en las manos de Dios No, anda al médico Mariana Llamá a la hora social O andá al hospital público Pero anda al médico No, Dios es sabio Hola amiga Ánimo Que Dios está con usted Y Dios la va a sanar De todas enfermedades Él es el único Que lo puede hacer Bendiciones No, no Él no Los médicos lo pueden hacer Ciel ¿Cómo que no soy perfecta? Siguiente Mariana Esta publica en un grupo llamado Vecinos de Valentina Alsina Y Lanús Che Tanto les cuesta darle un poquito de comida A las palomas Loritos Pajaritos Pasan comiendo el ave Ahí Tratando de buscar comida Para darle a sus bebés Sacando de la basura Comiendo basura Que injusto No nos cuesta nada sacar de nuestro bolsillo Cien pesos Comprarle un poco de comida O si nos sobra el pan Darles La comida no se tira El pan no se tira Después dicen que aman la naturaleza Que Dios todo lo ve Que se hacen los cristianos En esas pelotudeces Pero no ayudan No les cuesta nada Yo comprendo que cagan Que acaso nosotros no Ay no entiendo Mira como que voy perdiendo el hilo Pierdo el hilo y de repente lo agarro Que hacen nidos en todos lados Si le cortaron todos los árboles ¿Dónde quieren que vivan? Pero está mezclando muchas cosas Es como no se si quiere que dejemos cortar árboles Que plantemos árboles Que le demos comida Que no tiremos el pan Yo no entiendo que quieres Mariana Por favor ponete de acuerdo Ellos son seres vivos que sienten Sufren Respeten Ayuden Todo esto en un grupo llamado Vecinos de Valentina El Cine de la Luz O sea es una locura Y los comentarios Acá las palomas me arruinaron un policarbonato Y lo que pintamos Todo le aparece lleno de mierda Y sé que le transmiten una enfermedad a los chicos Y sé que le transmiten una enfermedad a los chicos Esto anda a chequearlo a la concha de tu vieja Es verdad que las palomas transmiten enfermedades Porque yo creo que es algo como que se Medio como un mito urbano Porque yo no conozco a nadie Que se haya transmitido una enfermedad por A través de una paloma Pero vieron que todo el mundo dice eso Preocupada por las aves Me pregunto si pensará lo mismo Con tanta gente en situación de calle Ah pero las aves Así nos va Claro es el gran Ah pero Macri Claro Siempre está esta persona igual eh O sea a mi me pasa a mi boludo Tipo agarro a Bertita Ah pero Y a la gente en la calle No bueno no Es que me meta No sé O sea no te puedes ocupar de todo Tiene que haber gente que se ocupe de los animales Otra gente que se ocupe de la gente de la calle Otra gente que se ocupe de las aves Tipo nosotros necesitamos gente como Como la La Mariana esta Que va y les tira pan Pero una no se puede encargar de todo Bueno y los nenes Yo que se boludo Que se ocupe Alguien se tiene que ocupar Yo no puedo No soy Jesucristo Siguiente comentario No te hagas mala sangre Los pájaros no sufren Ni pasan hambre Mucho menos ahora que estamos en verano Y los árboles tienen toda clase de frutos Para alimentar aves y roedores Como los pájaros no sufren y pasan hambre Pero como no Claro son como rocas Siguiente Mariana Como te extraño Carlita Pero voy a ser egoísta Me voy a guardar el dolor todo para mí Me alegro que estés mejor con un jabón Que si te puede dar un futuro Tuve 8 años para demostrarte lo que valgo No alcanzó Si solo pudiera volver atrás Estas forras no me clavarían el visto Porque con vos lo tenía todo 5000 minas y no te llegan a los talones Ay el Maluma Al menos me quedo tranquilo porque siempre te dije El día que no estés más en mi vida Voy a ser un jabón común y corriente Que tarde llegó la sabiduría 3 años sin vos mi amor Pero repito Me alegro que estés con alguien que te cuida Ahora 3 años y todavía sufriendo por el ex Yo no puedo decir nada igual Llamamos Nacho Pero lo mío de Nacho Bertita está Bertita entra así Como toda muy teatrera Pero si te acabo de dar de comer y tomaste agua ¿Escucharon ese ruido? La amo Mi vida Mi vida Me hace eso para que después vaya y le de como un snack Que yo les doy como unos palitos con sabor a carne Bueno basta Mamá tiene que trabajar Mamá tiene que hacer videos pa Pa Youtube Pa Youtube Pa Youtube 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 Tómate Teddy Me alegra que estés con alguien que te cuida Tiene un mejor pasar económico y nada Nunca le estuve bronca Te descuidé y te enamoraste Los malos días solo fueron para mí Ojalá que te hayan llenado de rosas Y hayas pasado un día hermoso junto a la persona que elegiste Yo la pasé safable Amo que todo esto Recordemos Facebook Muro Público Lo fue todo el mundo Bueno lo estamos viendo nosotros O sea Este mensaje se le manda a la persona en cuestión Además me parece mucho más efectivo eso Que publicarlo en un muro Porque en el muro de tu Facebook Claramente lo hacés para que lo vea esa persona Y esa persona lo llega a ver Lejos de De enternecerse Todo va a pensar como Tipo es el meme de March Es así Como que vergüenza Que vergüenza que mi novio escribió todo esto en público Como que consideró que escribir esto está bien Yo la pasé safable Ni un abrazo Pero eso no me sorprende Porque era un pez dorado con vos Y ahora soy un pedazo de nada Hundido en el fondo del mar Que seas muy pero muy feliz Te lo recontra mereces Ay amo cuando hacen esa Esa La psicológica invertida Te hicieron las mil y una en pareja Y después de repente te mereces ser feliz Y si me merezco ser feliz Me hubieses tratado bien cuando O sea no hubieses cagado a palos No hubieses hecho todo lo que hiciste Porque por algo nos separamos ¿No? Ay no pero de repente después Es el Ah pero con Macri Ay no Te mereces ser feliz Y bueno papi me hubieses hecho feliz vos Y si este mensaje te llega Decile que te cuide mucho Decile al otro Porque la mina ya está de novia Todavía no sabe que se sacó la lotería O si Este es Farafán Felicidades Me arruinaste la vida capo Pero si es para que ella esté mejor Bienvenido sea Ojalá Dios me perdone por haberte perdido No creo Pero si estás bien Y sé que sí Por esa conexión Una parte de alma brilla Y siempre voy a contar la historia De esa mina imposible que me dio bola Tres años y me sangra la vida ¿Y sabes que es lo peor? Nunca me pude despedirme con un abrazo Y decirte que gracias Si soy un buen tipo Es gracias a vos Es que no creo que seas un buen tipo Este debe ser un tóxico Pero nivel un millón No quiero conocer a nadie más Me voy a dedicar a vivir Para trabajar por la maldita moneda Amo el concepto La maldita moneda Si no le juro que me dejaría morir Pero faltan huevos Amo la gente Las reacciones Tipo Alguien le pone como el cosito triste Pero una persona le pone Claro Esa persona somos nosotros Esa persona la que sacó captura de pantalla Este me lo mando Porque claro vos lees esto Y es como que Dale papi Es una lo Osea que es lo que queres generar Eso Para mi la pregunta es eso Que queres generar Tipo a quien esta dirigido esto Esta a esa persona Entonces mandaselo a la persona Comentarios Tener dignidad querido Y borra eso Y si Si ese es algún amigo Que no es tener dignidad Es No Es que no pasa ni siquiera por la Por la dignidad No se como decirlo Para mi es un tema de No hay que compartir todo lo que uno piensa Todo el tiempo Y ojo Esto también me lo digo muchas veces a mi Porque yo también caigo en esto De sobre compartir ¿No? Como cada vez que estoy mal Lo comparto O comparto O también cada vez que estoy bien Digo pero comparto todo Me paso en el viaje de la farana al fin del mundo Que en un momento Hay muchos videos que no salieron ahí Que eran todos videos Los que yo estaba re triste Haciendo una reflexión Que después en un punto Cuando se estaba editando Me di cuenta Pará O sea quiero compartir todo esto ¿No es un montón? O sea es como Me tengo que guardar algo para mi No es todo material para hacer video Y todo material para O sea Tiene que haber una parte de mi vida privada Que sea realmente mía Y que no la comparta Lo mismo aplica a la vida y a Facebook O sea No hay que compartir todo Sentís esto Está bien pero sentilo No hace falta escribir un coso así de Facebook Y si de ultima se lo quiere decir a la mina Decídelo a la mina y ya Ay este es buenísimo Esta es una noticia de Tini Con el futbolista esta Que supuestamente están saliendo Y el tribuno Salta Que no sé Es un coso de Salta Pone una noticia El futbolista confirmó la separación De la madre de sus hijos Además trascendió Que la cantante habría viajado Varias veces a España Para verlo Los comentarios Todo lo más claro Esto en Facebook Imagínate los comentarios O sea ¿Quién está mi tía La Pocha? Comentando esta noticia Quién sabe ni quién es Tini Y compras y ventas Salta Le pone Claro Amo que Si Mahoma no va a la montaña La montaña va a Mahoma Si no va alguien directamente Y pone en el grupo compraventa Algo así El grupo de compraventa Va a la publicación A donde sea Compras y ventas Salta Pone Tini salí de ahí Hay una familia Otra mujer con hijos pequeños Un bebé Entre paréntesis Como no sos madre No debes saber lo que se siente Sos joven Exitosa Bella y sin hijos Puedes tener al soltero Sin hijos que quieras Y sigue Ah porque Se ve que a una mina Le pone la La se El emoji tipo Le reacciona con Me divierte Entonces ella pone ¿De qué te reís Tamara? ¿Sos de las que eligen hombres con niños y familia también? Y hasta quiere buscar conventillo Es como que Simplemente está reaccionando a una reacción Nada más No es que Tamara le puso algo Ya sé Me vas a decir Ellos están separados Y yo te respondo ¿Qué tanta seguridad tenés? Separados o no El tipo debería estar pensando en ese bebé Que acaba de llegar Pero como piensan con la otra cabeza Cualquier mujer que los seduzca caen y abandonan el proyecto de familia Ay el proyecto de familia es algo que me deprime Pero de una forma ¿Qué es el proyecto de familia? Quedarte con alguien que no más Básicamente Tipo bancarla hasta que la muerte nos separe Y ahí comenta otro Dice Tini que la hiciste reflexionar Y lo va a pensar mejor Y claro Vamos esto ¿Por qué escribís esto? O sea Como si Tini lo fuera a leer Y le fuera Y pensara Ay si compras y ventas alta Tenés razón O sea es una locura ¿no? En ningún mundo va a existir esto Siguiente Mariana Me siento decepcionada con el amor Aunque sinceramente estoy enfadada Siento que Cupido se ríe de mí Y le gusta joderme la vida Jugando a dispararme con sus flechas Para luego sacarlas Dejando un dolor insoportable Junto a una herida Que cuando parece sanar Vuelve a disparar abriéndola de nuevo Ay la amo La Mariana herida por flechas Esta vez sacó la flecha muy despacio Enseñándome el sufrimiento De ir muriendo poco a poco Sintiendo como la vida me abandona Tras cada suspiro Ay que te atreira Que te atreira Todo porque se había apilado con el chongo Que además mañana se arreglan Porque estas relaciones tóxicas No terminan acá Estas relaciones tóxicas O sea es la típica que Se separan todas las semanas cortan Y todas las semanas es definitivo Y todas las semanas es Ya no hay vuelta atrás Siempre hay vuelta atrás Con esta gente Tiene relaciones tóxicas Con unas gafas negras Porque claro con unas gafas Que le tapan todo Porque las ojeras que debe tener Tipo la cara Ay no 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 La cara que muestra Una vida dura Bueno Ellos míos Eso ha sido todo por hoy Espero hayan disfrutado De estas Marianas Recuerden que Si ven algo así En donde sea En la red social que sea Sobre todo en Facebook Pero Facebook, Whatsapp, etc. Me lo mandan a DJFaranachorra ArrobaGmail.com Fíjese en los comentarios Porque en los comentarios Hay cosas muy jugosas Como pueden ver En estos últimos videos Que me están incluyendo Los comentarios Yo elijo las mejores Y hago videos sobre eso Los amo Y nos vemos la próxima ¡Chao!